Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Ánimo Fútbol Ella viene a darnos Mucha información de los eventos Que se realizan, fútbol femenino Fútbol sala, fútbol De la LPF, fútbol de la LNA, que hay con las Barras, que hay con la organización Y todas esas cosas Lo van a tener de la voz Autorizada de Encibel Escobar aquí en el programa Iniciamos entonces pues Iniciamos, iniciamos no sin antes Como la vez pasada usted no vino Aquí estaba el señor Cristian Y entonces él andaba como medio alteradito Con Noel, estaban como tirándose Yo dije no, 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 mira Cuando yo estoy en el programa yo quiero paz Y amor y alegría Así que les traje pastillitas para alegrarle la noche Para que no se nos alteren Cuando usted sienta que se está alterando Usted ve, se nos da la pastillita Usted también Pero no me alteré ese día Ok, no, ese día estabas Estaba tranquilo Tranquilo Es que Cristian, Cristian hermano Parece Se fue a un cable pelado Y vino otro cable pelado como él Cada vez que necesitamos El problema es la dieta también Alacrán con picante Eso es terrible Bueno, pero es que Es que, ¿sabe lo que pasa en civil? Uno quisiera tener y vivir en paz Eso es lo que uno quisiera Pero hay decisiones de la dirigencia Que a veces uno no entiende Es que si basamos nuestro temperamento En lo que pasa con el fútbol de Panamá De repente estamos como que en un sube y baja Es que hay cosas que uno no piensa Yo comprendo Uno piensa que estos señores van a tener criterio Primero mira, el comunicado que hace No lo hace la autoridad competente La autoridad competente Me imagino que debe haber una ¿Cómo se llama? Un comité de disciplina ¿A qué tema se refiere? A la sanción de tres jugadores A la sanción de La sanción de tres jugadores del Santa Gema Que no voy a justificar la sanción No la voy a justificar porque Yo creo que Jugador que le golpea o agrede a un árbitro Debe ser sancionado El tiempo de la sanción de repente No sé Pero yo tendría que digerir esto No él Si primero se hubiesen pronunciado Sobre cuál es la sanción Que va a tener el árbitro Que fue protagonista esa noche Que las cosas que se dieron Se dieron por las malas decisiones Y por la falta de profesionalismo De un árbitro Que no estaba capacitado Para dirigir un partido de ese nivel Puede que sea muy buen árbitro Pero en ese partido Ese partido incidió muchísimo El criterio del árbitro Y si nosotros tuviésemos el VAR Y si la federación utilizase el VAR El gol que reclama Costa Perdón Santa Gema Eso fue una agresión al portero Se metió con portero y todo Entonces nadie se ha puesto a ver Y el árbitro convalida el gol Y lógicamente exaspera los ánimos De todo lo que ya venía pasando Yo basaría el criterio primero En dos partes Primero No el criterio arbitral El criterio arbitral El árbitro tiene el derecho De equivocarse O sancionar bien Una falta No, no, no Siento que es el juez Sí Pero él no No, sí Se puede equivocar Se puede equivocar Lo que pasa es que el partido Se extendió demasiado Anormal Lo que pasó ese día Y luego eso va caldeando ánimos Lógicamente Tuviste ese partido Demasiado tiempo Sí, yo lo vi Y sí fue un partido extenso Y ahí fue donde se vio la polémica Exacto Porque nosotros no estamos En la cabeza del árbitro Pero si hay un organismo Que debe investigar Si la federación de fútbol Y los estamentos que ellos tienen Han hecho una investigación exhaustiva Sobre qué es lo que pasó Si realmente deslindan toda responsabilidad Esa investigación tiene que ser basada Primero que nada en el informe arbitral El informe arbitral dice mucho No, no, no A partir de ahí Es que mira Tiene que haber una comisión Una cosa sobre el partido Sobre el partido Yo entiendo que Lo que dice el árbitro del informe Es que hay muchos vacíos, Juan ¿Por qué? Por eso Mira, yo he estado dentro del monstruo Y hemos tenido que Darle información A los jugadores Porque el jugador firma un contrato Y no tiene conocimiento De los reglamentos Así es Hay que tener Esa información le tiene que llegar No es firma un contrato Pues firma un contrato Tú tienes Deberes y derechos Pero tienes muchos deberes Entonces tienes que cumplir con eso Un jugador tiene que saber Que una acción como esa Es sujeto de sanción Pero es que nadie está cuestionando eso No, sí, está bien Pero lo que pasa Pero Noel Tenemos que O sea, tenemos que Yo lo que te digo es el vacío Está bien, por eso Nosotros Tenemos que ceñernos al comentario O sea, al comentario en sí Nadie Ni tú Ni encibel Ni nadie Está en contra De la sanción Que emana De la sanción Sí, pero es producto De una mala actuación De la sanción Entonces, yo quiero saber ¿Dónde está la investigación De la actuación del árbitro Que incidió En todos los hechos Que vinieron después? Exactamente Entonces, eso Eso es el tema Eso fue 10 minutos ¿No? Que sea De la alarma O sea, ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está? O sea Es lo que dice El Club Santa Gema En su Twitter Vamos a verlo nuevamente Vamos a repetirlo Vamos a verlo nuevamente Que ellos exigen El informe Aquí lo dicen ¿Dónde quedó la sanción Ejemplar para el árbitro Amed Sánchez? ¿Por qué no hacen público El informe arbitral? Eso es lo que la gente También quiere saber Digo, que si ahora mismo No se toma este Este problema Como punto de referencia Para que no vuelva a suceder Esto va a ser un relajo En el fútbol Así es Y lo que se quiere Es que se vaya mejorando Así que sí Si de verdad La federación No toma cartas En el asunto Y solamente se queda Con la sanción Al club El árbitro va a seguir Sintiéndose en Gabela De hacer lo que siempre Quiera con los clubes Así es Claro, porque El tema El tema Por ejemplo Aquí el tema es La federación de fútbol Quiere hacer las cosas bien Tranquilamente Tranquilamente Y hubiese investigado ¿Hemos leído el comunicado? Sí Voy a repetirlo El Club Santa Gema Nos menciona Lamentable decisión Del comité ejecutivo De FEPA FUT Por Solo demuestra Lo ancho para unos Y lo angosto para otros ¿Dónde queda la sanción Ejemplar para el árbitro Amed Sánchez? ¿Por qué no hacen público El informe arbitral? Claro Entonces Si deja todavía Mucho más Porque si este partido Fue filmado Fue grabado Y si hay buenas Intenciones Por parte de la federación De fútbol O de sus miembros Del comité ejecutivo ¿Por qué no se inició Una investigación Sobre el arbitraje Y sobre la actuación Del árbitro? ¿Me explico? ¿Por qué usted Tomó estas decisiones? ¿En qué fundamenta? No es Eso no hay Entonces mira Es que es muy lejos Ahí está Vamos a poner el otro El otro tú Desde Carlos Rodríguez Jugador del ¿De qué club? Es del Costa del Este Muy dura la sanción A nuestros colegas Prácticamente Retirando a uno Leyendo del fútbol Nacional Como es José Luis Garcés Ahora ¿Quién sanciona Los árbitros? ¿Por qué no se publica Sus sanciones? Y son dos clubes O sea Son los dos clubes Por eso Ese es el tema Ahí debemos Centrarnos en ese tema Lo vacío que yo te digo Los vacíos son porque No puede ser Que a estas alturas Salga la sanción De los jugadores Eso debe ser automático Si tú tienes eso Reglamentado Tiene que ser automático Claro Debe ser automático Y si entonces Ya se convierte Entonces se convierte En una ilegalidad Si tú me permites Por eso yo te estoy Mencionando De los vacíos Porque Si esa sanción Ya está reglamentada El jugador sabe A qué se atiende Inmediatamente Ni siquiera Tienes que esperar Una sanción Porque ya tú sabes A qué error cometiste Claro Pero debió ser inmediato Apenas acababa el partido Uy cometí el error Pero si se equivoca Pero Noel Por eso Si hay Si hay un retraso En sacar la sanción Porque yo decía Y puse un Twitter De que Deben ser sancionados O el jugador Que golpeó al árbitro Tiene que ser sancionado De una manera ejemplar Yo puse un Twitter Entonces Pero pasó muchísimo tiempo Y como tú dices Eso Si está reglamentado Al día siguiente Ya debería estar La sanción Lista Y la persona Ya debe estar De acuerdo al reglamento Tal, 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 tal Al día siguiente Ahora Queda la suspicacia Que de repente Se inventan un reglamento Hoy O que aplican el reglamento A destiempo ¿Por qué? Porque yo digo Bueno, ellos se quedaron Con el reglamento O pararon eso Porque están investigando Y nosotros queremos saber La investigación De cuánto Que es posible Claro Es posible que se estuvo investigando Claro Entonces Pero por qué no hace Pero como lo dice Rodríguez Carlos Rodríguez ¿Por qué no dan el informe Sobre la investigación De qué pasó con el árbitro Recibió una coima No la recibió Le pagaron para arbitrar De esa manera Para también saber Si eso es legal Que se estepan Los informes arbitrales O eso de repente Es interno No debe ser No, pero ante casos Mira, aquí le están retirando Le están retirando Lo están retirando De esta manera A un jugador Que ha sido De alguna manera Al fútbol panameño Le ha dado muchísimo Independientemente Que haya gente Que no le guste Que digan lo que sea Pero Y otra cosa Prácticamente están retirándolo Del fútbol Y están dando sanciones Demasiado drásticas Sin decir Señores Qué pasó con el árbitro Aquí yo no me estoy oponiendo A la sanción La sanción Ok Quieren dejarla Déjenla Pero díganos Por qué Qué es lo que pasó Con el árbitro Por qué Esa actuación Tan displicente Tan contradictoria Una actuación Totalmente Que uno decía Pero Cómo es posible Que este tipo Esté arbitrando De esta manera No solamente Lo vi yo Noé Lo vio Toda la gente Que vio el partido Entonces Se pasó en los minutos El gol Para mí me parece Un gol dudoso El que le cobra Al equipo De la alianza Todas esas cosas Y que aquí No hay acaso Imágenes Para poder estudiar Y preguntarle al árbitro Señor Usted se equivocó aquí Ya no va a cambiar El resultado No lo va a cambiar Pero al menos Eso de ahí Debería ser Un elemento Como para poder Analizar un poquito En la sanción Tan fuerte Porque si tú De alguna manera También provocaste Una reacción De esos seres humanos Porque al fin y al cabo Son seres humanos No son No son No son Y en el calor de juego Todo es diferente Claro O sea No es que la sanción No se dé Se debe dar Pero mira Como nosotros Lo hubiésemos recibido Si salen señores De acuerdo a la investigación Por parte de la Comisión de disciplina O el comité de disciplina De la federación Al señor Amel Sánchez Creo que No Consideramos Que el arbitraje No estuvo de acuerdo A la altura del partido Por lo tanto Se sanciona Con dos fechas Tres fechas Dos fechas Lo que sea Algo representativo Algo representativo Entonces uno dice Bueno pero al menos Lo sancionaron Aquí a nosotros Ahora Ahora Después que venga La crítica Entonces recién Van a salir Ah hemos sancionado También al señor Eso no puede pasar Eso no puede ser Ya dejen Además de que Este problema Ha sido como que Ha sido la punta Del iceberg Realmente Porque el problema De los árbitros Se ha visto Durante todas las temporadas En todo momento En el fútbol nacional Siempre han tenido Problemitas con los árbitros Siempre a la gente No le termina gustando Alguna Alguna Mala decisión Que han tomado los árbitros Y muchos partidos Se ven empañados Por las malas decisiones De los árbitros Entonces Llevamos esto Este problema A una amplia A un nivel De verdad que Es grave Es grave Lo que está sucediendo Pero al árbitro No le haces nada Claro Pero dentro de eso Ya va a depender De la calidad del árbitro En estos criterios Las equivocaciones En el tiempo estipulado Para jugar un partido de fútbol Se pueden equivocar Y eso es aceptable Claro Son humanos Se pueden equivocar Pero aquí No estamos hablando De que el árbitro se equivocó Estamos hablando De que fue muy anormal El tiempo que dio Quien se equivocó Y eso crea ¿Qué dijo el árbitro? ¿Por qué? Porque eso provoca Lo que nosotros vimos No y además el gol No porque lo que pasa Es que El gol El gol O sea Por eso digo Si la federación Si el comité ejecutivo Hubiese salido Primero con una resolución En donde dice Que debido a los hechos Acontecidos En el partido Entre Santa Gema Y Alianza O Alianza Santa Gema Donde se dieron incidentes Que empañan El El Fair Play O el juega limpio El Fair Play El Fair Play Si nosotros nos apegamos Al Fair Play Este fue una falta Fragante Al Fair Play Entonces el árbitro Fulano de tal Será separado O se mandará A arbitrar En segunda división O tendrá Cinco partidos O sea Ese comunicado Dejaría tranquilo Bueno señores Ya sacan A una leyenda Como Garcés Si le meten dos años No hay problema Pero también han actuado Ellos Como debe ser Y han actuado De manera transparente Han sancionado Al árbitro Porque todo el mundo Vio Que hubo algo Que no era normal Que era Habían cosas Que dejaron A la suspicacia Porque Lo que vimos Y conocemos Algo de fútbol Sabemos perfectamente Que se dieron hechos Que no son De fútbol Cosas que se pueden Con un poco de criterio Se pueden evitar Y no se evitaron Esas cosas Entonces Claro que Que nosotros O sea La sanción Aún Está establecida En los reglamentos FIFA Ningún jugador Puede agredir A otro jugador Y menos al árbitro Así es Me explico Eso es Por el Fair play Es lo más importante Que hay en el fútbol Pero bueno Eso se ha dado Y yo no estoy de acuerdo Que se siga manejando Así la federación Y son cosas Que nosotros Venimos cuestionando Y criticando Hace muchísimo tiempo Debe haber Reformas A los estatutos Debe haber Reformas A los reglamentos Debe haber Reformas En el fútbol Tiene que haber Reformas Porque el fútbol No puede seguir Funcionando así Cada vez Que hay un Un problema Entonces recién Se pone un curita Recordarás Que Aquí El reglamento Tenía una cantidad De vacíos De los equipos Que ya descendidos Estaban jugando La final Y podían ser Hasta campeón Y no estaba Nada establecido En el reglamento Entonces agarraron Y tuvieron El próximo torneo Ponerle un parche Para ver Cómo se subsana Eso Entonces ya tiene que haber Mira Tiene que haber No sé Alguna vez Había un Cómo se llama Un candidato Presidencial Aquí Que le llamaron El revolcón Porque decía Que tiene que haber Un revolcón Bueno Yo pienso Que en el fútbol Tiene que haber Un revolcón En el En el La reformas A los reglamentos Reformas Reglas Y tiene que haber Orden Y estamos pronto A ver Si va a haber Revolcón o no Con los candidatos Que están ahora Para ser El nuevo presidente De la Federación Panameña De fútbol Eso está Bueno y candente Que más adelante En otros programas Vamos a estar hablando De ese tema Y si podemos invitarlo Pues los traemos ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? No, no, no Él tendrá que venir Ellos tienen que venir Yo pienso que tienen Que ir a los programas Porque uno No tenemos Absolutamente Nada Que reprochar A esos candidatos Claro Los dos Son genuinos Representantes del fútbol Y les conviene Venir Porque aquí Este programa Lo ven todos Los que van a estar Votando por ustedes Que son pocas personas Que son pocas personas Los que votan Al final Al final Pero todos nos ven Exactamente Bueno señores Y todos ven el programa Maribel 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 Vamos a estar los lunes Y vamos a estar los miércoles Hablando con estos dos Decanos del fútbol El lunes Claro Los lunes si quieres Lo coge libre Ahí está Esta es la Bueno En ánimo fútbol Para que me dejes ahí La imagen Para explicarles un poquito A todos los que están viendo Esto que es No entienden nada Que Maribel Que le está poniendo en pantalla Pues son esos torneos De futsal Y de fútbol Que hay en tu propio barrio Que a veces ni siquiera sabes Que hay actividad No tienes a donde ir Pues esta es la mejor manera De darte cuenta Donde ir Donde acercarte Este torneo es El que organiza Nuestro amigo Gabriel Castillo Y Brujo del Rosario En el Ignacio del Moscote Es el futsal Liga Premier Esto que está aquí en pantalla Es mañana jueves 6 de diciembre Y ahí están en pantalla Los equipos Que van a estar Disputándose La sexta fecha Aprovechamos también Más adelante Vamos a tener más imágenes De otros torneos Pero aprovechamos A invitarlos A que usted también Mande su imagen O sea el 6 de diciembre Mañana Que es mañana Estas son las actividades Que usted En el Moscote En el Moscote Que es el futsal Premier Pero donde le mandan La información En el Instagram El Instagram es AnimoFootball507 Nos siguen En AnimoFootball507 Y allí Me pueden escribir Al privado Ahí les vamos a dar El celular Para que usted Mande su calendario Como están haciendo Estas personas Ahorita Tenemos también Ahí Este está bueno El juego por mi barrio Esto va a ser El viernes 7 de diciembre En Chorrera El fútbol femenino Tenemos más Aquí tenemos Este domingo Copa navideña Este es para mi gente Del área de Tokumen Circuito 8-10 En la cancha El Brillante Tenemos Juegos de Victoriano Versus El Brillante Río Abajo Versus Vista Hermosa Alianza Versus Santa Elena Y Banesh Y Banesh Versus Pacora Este torneo Es organizado Por el señor Mario Paricio Que es un dirigente Del área Y que lo felicitamos Porque siempre está En movimiento Y en acción Y ellos Mantienen siempre Al joven Haciendo Alejandro A lo leja Del ocio Y de los vicios Porque siempre Están constantemente En fútbol En ligas Y lo felicitamos A ellos Por eso Tenemos también El fútbol femenino Este viernes Semifinales Tenemos semifinal La Ida En esta apertura 2018 Tenemos Colón Versus Universitario Este viernes Y tenemos La semifinal Ida Atlético Nacional Versus El Tauro Esto va a ser En el Maracaná Ahí huele a la muchacha Esta La de la selección Fíjate que bueno La goleadora La mayoría De la selección Ahí juega también La defensa central Que votaron En este equipo De la femenina Vuelve con la fotografía Tengo los resultados También de la femenina Para hablar un poquito De eso Los resultados En el global 8 a 1 Está Universitario Versus CAI Aquí se me salen Los chorrilleros Aquí Universitario Versus el CAI Está El Colón C3 Cero Y Leones De América Uno El resultado De Atlético Nacional Versus San Francisco En el global 3 a 1 A favor del Atlético Nacional Y el Tauro Versus Río Abajo En el global Va 8 a 1 Para que sepan Un poquito Los resultados De cómo va La liga femenina De fútbol Bueno señores Bien informados Ustedes van a estar aquí Bien informados Con todas las actividades Que tienen que ver Con el fútbol En este segmento Que se llama Ánimo Fútbol Que lo vamos a tener Los lunes Y los miércoles Los miércoles Aquí con Encibel Encibel Escobar Maribel Yo Maribel Escobar Pero bueno Yo lo enredo Encibel Maribel Hay que felicitarla Tremendo segmento Para todos los barrios Para que puedan informar Vamos a repetirle Encibel a la gente Donde le van a escribir Para que salgan Estos informes Aquí Todos los miércoles Y los lunes Y los miércoles Nos pueden seguir En la cuenta Ánimo Fútbol 507 Ahí nos mandan Sus calendarios Aquí sin ningún compromiso Lo que queremos Es que la gente Se siente identificada Porque igualmente Los sectores Son los que hacen Al final Los clubes En los estadios Así es Entonces es importante Es importante Pues que la gente Se siente identificado Con sus barrios El fútbol sale de los barrios Sale de los barrios Que copian ahí De Fútbol TV también Claro que sí En todo estamos copiando La cuenta de Fútbol TV Porque el segmento Tengo que recordarlo Es dentro del programa De Fútbol TV Así es Así que gracias Al señor Juan Carlos Y a Noel por el espacio Y a toda mi gente De plaza Bueno señores Nos vamos a ir a un cambio Y cuando regresemos Vamos a Hay otros comentarios Que tenemos ya Jugadores del Tauro Señores Ya Chuito González No se fue a prueba A Colombia Ya lo dijo En el programa Aquí en el programa Fue Como se llama Lo que siempre hablan ¿No? Este Una primicia Pero como nosotros No sufrimos De primicitis Ni exclusivas Se dijo humildemente En este programa Donde iba Todo el mundo Estaba pensando Que se iba a México Si la gente pensaba Que iba a México Gracias a la gestión Vamos a hablar de él Vamos a hablar también Sobre Erwin Aguilar Que también hay una posibilidad Que se vaya para Colombia Están pasando cosas buenas Con los jugadores Con esta temporada Vamos a hablar ahora de eso Hoy estuve hablando Con algunos jugadores Con esto y más Venimos Vamos y venimos Ven con tu familia Al centro cultural y turístico La Escondida Ubicada en la arenosa La Chorrera Disfruta de nuestros Exquisitos platos Tales como Pescado a lo macho Corvina entera Ceviche Deditos de corvina Langostinos Toma unos minutos En familia Para que disfrutes De un paseo Único Por el lago La Arenosa Todo esto y más Podrás disfrutarlo En el centro cultural Y turístico La Escondida Ubicada en la arenosa La Chorrera Panamá Cátate al despertar Eso en ti Panamá Seguiremos Trabajando Es por ti Ver en tus manos La oportunidad Ver en los niños Su rostro brillar Y caminar Con la seguridad Que todos somos Panamá Todo 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 Es tuyo Panamá Todo es por ti En el fútbol Los pies son los que más sufren Tanto los adultos Como los niños Si algo tiene que cuidar El futbolista Son sus pies Y en pies saludables Es la clínica especializada En el tratamiento De los problemas En los pies Tales como Uñas encarnadas Hongos en las uñas Micosis plantar Verrugas plantares Cayos En pies saludables Hay un grupo De expertos Profesionales Que cuidarán De sus pies Estamos ubicados En Pía Porras En Juan Díaz En Santiago No te dejes meter Un gol Visita Pies saludables A La consulta Es gratis 265-8522 Somos Pies saludables Una sabia elección Practiquemos en casa Buenos hábitos De consumo de energía Reemplace el bombillo Convencional Por uno más eficiente Y apague siempre Las luces al salir Evite abrir Constantemente El refrigerador Agrupe la ropa Lave Y planche Una vez por semana Cierre puertas Y ventanas Si utiliza El acondicionador De aire Utilicemos la energía Con moderación Gobierno de la República De Panamá Algunos Ven el vaso Medio lleno Pero otros Lo ven medio vacío Entendemos que lo veas Medio vacío A nosotros También nos molestan Los tranques Pero también Podemos verlo medio lleno Porque la Plaza Einstein Ya está lista El Parque Andrés Bello Ya casi está listo Ya toda la via argentina Ha sido reforestada Y solo le hace falta El 30% Para que acaben Las incomodidades Ya falta poco Alcaldía de Panamá Construyendo la ciudad De la que te vas a enamorar Y usted ¿Y usted? ¿Para qué quiere ser miembro de mesa? Para defender nuestros derechos Hola ¿Por qué va a ser miembro de mesa? Para hacer la diferencia Usted, señor ¿Para qué se inscribió Como miembro de mesa? Para que nuestra voz se escuche ¿Y tú? ¿Por qué quieres ser miembro de mesa? Somos Panamá Inscríbete ya Como miembro de mesa A través de nuestra página web www.elecciones2019.pa O por Twitter Arroba T Panamá Tribunal Electoral La Patria La hacemos todos En el fútbol Los pies son los que más sufren Tanto los adultos Como los niños Si algo tiene que cuidar El futbolista Son sus pies Y en pies saludables Es la clínica especializada En el tratamiento De los problemas En los pies Tales como Uñas encarnadas Hongos en las uñas Micosis plantar Verrugas plantares Callos En pies saludables Hay un grupo de expertos Profesionales Que cuidarán de sus pies Estamos ubicados En Pía Porras En Juan Díaz En Santiago No te dejes meter un gol Visita pies saludables A la consulta Es gratis 265-8522 Somos pies saludables Una sabia elección Galería Butit Virgilio En el Cangrejo Diagonal Al Hotel Granada Teléfono 264-2651 Y 264-9808 Galería Butit Virgilio La elegancia A su alcance Ven con tu familia Al centro cultural y turístico La escondida Ubicada en la arenosa La chorrera Disfruta de nuestros Exquisitos platos Tales como Pescado a lo macho Corvina entera Ceviche Debitos de corvina Debitos de corvina Langostinos Debitos de corvina Debitos de corvina Debitos de corvina Y bueno Y el segmento Que me ha encantado Encibel Me ha encantado Muy buena iniciativa Este No sabía que era así Y ahora Todos los barrios Pues están informados De lo que está pasando De las actividades Que hay en cada uno De los barrios Porque el fútbol Y los tengo en sintonía Para que sepan Sí Que le mandamos saludos A toda esa gente Que nos mandaron sus imágenes No solamente mandaron la imagen Sino que tienen a todos Los jugadores del torneo En sintonía del programa Así que saludos A la gente de Chorrera A la gente de Tocume Cristian ¿Cómo podemos hacer Para para Bueno ya le dije A JC Que te agregara el grupo Cosa que al mandar Las fotografías esas O las imágenes al grupo Se pueden sacar Para que ya lo puedan ver La gente Entonces nos pueden mandar videos Nos pueden mandar fotos Del torneo y todo De los torneitos que hacen Y también saludos A la gente A la gente Bueno Bueno señores Hay un tema De este muchacho Sanz Del San Francisco Que se ha ido A Costa del Este Hoy estaba escuchando El programa Del Batacazo De Chebelut Y se dio Hay un debate Entre el presidente Del San Francisco Y el director deportivo De Costa del Este Que yo creo que A mi me parece Que cometió un error El equipo del San Francisco De no darle De no darle Las mismas condiciones Que le dio Costa del Este O sea Porque inclusive Habló Borowski De que No se le había Dado O sea No se le había Ofrecido Un salario Mucho mayor Al que estaba Ganando En el San Francisco Sino que El jugador Solicitó Que si salía Una oferta Para afuera Que no le hicieran Problemas Como siempre Muchas veces El club se reserva El derecho De negociación En este caso El equipo De Costa del Este Si algún Equipo de afuera Se interesase En Sams Automáticamente Su representante Es el que negocia No el equipo De Costa del Este ¿Me explico? Entonces Eso fue lo que Motivó Que el jugador Se fuese A Costa del Este Y no se quedara En el San Francisco Porque al San Francisco No le ofrecieron eso Le dijeron Perdóname Nosotros te vamos A Estamos Renovándote el contrato Te estamos dando Una plata Te vamos a pagar Pero El derecho de negociar Lo tenemos nosotros Nosotros negociamos Tu pase Entonces el jugador Dijo no Aquí han habido Varios jugadores Que se han quedado En tierra Porque cuando Los dirigentes De los clubes Se meten a negociar A veces piden Mucho más plata Se cae la vuelta Como dicen Si Piden mucho más plata Y dañan la negociación Y el jugador Se queda Es el caso Por ejemplo De este muchacho Rodríguez Tu recuerdas De lo que pasó Con el jugador Este Como se llama El zurdo Rodríguez Que el San Francisco No este presidente Pero otro presidente Prácticamente le cortó Los pies Es más Hasta impidió Que llegara La selección Porque el técnico De la selección Pipino Le dijo A Rodríguez Sabe una cosa Vaya y arregle Con su club Y si usted No arregla Con su club ¿Tú lo ves Normal eso? No ¿Ves normal Una negociación De este tipo? No pero es que mira No 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 Yo te pregunto Para mi Juan No es normal O sea No es normal Este tipo de negociaciones Y accede a un club Está bien Está en su derecho De hacerlo Pero Los clubes Viven de las transferencias O sea Aquí no se da el fichaje Y tú me perdonas Pero aquí no se da el fichaje De que te contrato Por ejemplo Si hay contrato Y eso es algo Que yo noto mucho Se contrata un jugador Por tres años Pero no se negocia una ficha Vamos a hablar De la realidad Del fútbol panameño Pues yo Si estuviera en actividad Trataría de negociar contigo Como presidente de un club Por ejemplo Una ficha Tú me dices Yo quiero que tú Vives tres años Para mi club Está bien Yo quiero que tú Me des tres mil dólares Por cada año Serían nueve mil Si me lo quieres Paga por año Págamelo por año Pero págame una ficha Y tienes el derecho De negociar mi pase El derecho deportivo Aquí no se paga Eso no se paga Entonces esta negociación A mi me parece Hasta cierto punto Absurdo Entonces Porque los clubes También tienen que Porque la negociación Parte de un fichaje Pero por eso En otras latitudes Es así En Centroamérica Es así Pero por eso Tú me disculpas Para mi es anormal A Sams El equipo del San Francisco Está en su derecho Pero saca ventaja Lo que te digo Juan Saca ventaja Pero para aclarar Bien las cosas Está bien A Sams El equipo del San Francisco Lo corretió Para tratar de renovar El contrato Está bien Pero en todo momento Nunca le hablaron Sabes que te vamos a dar Treinta mil dólares Por la ficha No está bien O veinte mil dólares Por la ficha Pero eso es Eso sería lo normal Bueno Hablar de ficha Hablar de salario No, no Pero no hay nada de eso Simplemente le aumentaron El salario Le ofrecieron un salario Mayor Pero es que es lo normal Claro Es lo normal Por trabajar Anormal Es por ejemplo Contratar a un jugador Y decirle Sabes que Cuando quieres te vas Pero por eso Porque es una competencia De legal entre clubes Eso es lo que hay que explicarle A los televidentes Y a los fanáticos Que a veces Y a mí también Ojo 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 que te digo algo Estamos hablando de derecho deportivo Ante la ficha del jugador Yo no tengo ningún inconveniente En que un club Me parece Que saca ventaja En este tipo de negociación En el fútbol panameño Que este tipo de negociación se dé Porque luego Debe existir la ficha No existe Porque tú sabes Que los clubes al final Hacen Acuerdos con los jugadores Y dicen Yo te doy el pase A ver si se me va la idea Te doy el pase Y tranquilo Te vas a otro club Estás Paz y salvo Eso no le pasa tampoco Si tienes contrato ¿Por qué no se cumplen Con la rescisión de contratos? Pero por eso La compra Compra y venta de jugadores No trapazo de jugadores Tú dejas ir a un jugador Que tú no necesitas Que no te sirve Pero por eso No que no sirve Que no que no sirva Sino que no te sirve Pero bueno No dejas ir Pero en este caso de Sam Era un jugador valioso Pero por eso Tenemos que poner Me estás enredando No Vamos a poner el ejemplo de Sam A Sam solamente A Sam solo le subieron Solo le subieron el salario Pero no le ofrecieron Pero es normal Si el Costa del Este Si el Costa del Este Se hace de los servicios Del jugador Entonces también Debió negociar la ficha No negoció la ficha Bueno Pero es que Lo que te digo Lo liberó Lo liberó desde el momento Le dice Juega aquí Te vamos a pagar tanto Pero si viene alguien de afuera Y te quiere llevar Nosotros te liberamos Y no te vamos a hacer problema Eso fue lo que al jugador Y a su representante Los cautivó Y lo dejó que se fuera A Costa del Este En el fútbol Profesional Eso no es normal Claro Pero en el fútbol Profesional Eso no es normal Vamos a tenerlo aquí En el programa Para que sepan los televidentes Lo vamos a tener aquí A Sam lo vamos a tener El día martes El día martes Y el día miércoles Es muy posible Que tengamos aquí A Edwin Aguilar Al Chacal Al Chacal Y el día jueves Si tenemos suerte Vamos a tener Al presidente del Tauro Bien Que es importante tenerlo Bueno Fíjate Cerramos el tema Para mi no es normal No existen las fichas Debería haber Por eso Debería reglamentarse Después hay un intercambio De jugadores Lo que se llama prima La prima Y que eso Para que los oyentes Si está bien Tenemos que orientar A la gente Que es prima Juan permíteme Mira Eso Debería ser lo normal En el fútbol Y que en Panamá No se da Y no se ha dado nunca Hay jugadores que han sacado Ventaja Y si cobran Fichaje O la prima Esta que me está mencionando Y eso Lógicamente Cuando un club te dice De contrato Que ha habido contrato De 5 años Entonces negocio Una prima Aquí en la realidad Del fútbol Yo te digo Cobraría 3 mil dólares Por cada año Fuera del salario No, eso es la prima Y negocio Si me lo quieres pagar por año Es que no me lo puedes pagar De una vez Bueno, pagamelo por año O cada 6 meses Eso se llama Derecho deportivo Exacto Que se nombra Exacto Y luego Cuando hay rescisión de contrato En la transferencia de jugador Existe también un reglamento De que te llevan un porcentaje Aquí sería mínimo Hay ganas muchas Porque hay una cuestión Que ganan el derecho de formación El club que lo formó Todo Pero aquí pasa Creo que también Hay una cuestión De solidaridad Bueno, lo que yo sé Y para opinar también Un poquito Lo que yo sé Es que cuando tienes La formación del jugador Con las categorías menores Por lo menos Eso es lo que yo tengo entendido Porque trabajo en un club Y sé más o menos de eso Y es un club que tiene Categorías menores Y que ha sacado Bastante jugador Para afuera Y los ha sacado De afuera del país Cuando tiene los derechos Del jugador Por estar siempre Con las categorías menores El club gana Y se beneficia De poder exportar Al jugador Y muchos clubes Se preocupan Del crecimiento De su jugador Por eso mismo Porque saben que de repente En un futuro Podrían también Recibir algo Porque algo Tienen que saber Los que están en sintonía Y es que los presidentes De los clubes Los dirigentes Los encargados del fútbol Son criticados Por muchas cosas Pero también son héroes Del fútbol Porque sin ellos Los clubes no existieron O sea, son personas Que muchas veces De sus bolsillos Tienen que sacar la plata Para pagar los salarios Y hay otro tema Así que eso hay que aplaudirse Cuando ese dirigente Que se la pasa Soltando plata Soltando plata Soltando plata Recibe algo para atrás Cuando saca al jugador No, pero Sibel Ese es un tema También que imagínate Estás abriendo un compás Muy amplio ¿Por qué? Porque el derecho De formación También lo hacen La gente que hace Las ligas Y tritoriales Pues los clubes Llegan ahí Y sacan a los jugadores Si ese jugador Proviene de ahí Sí, exacto Porque si el jugador Porque el derecho De formación Pega allá Y aparte de los 13 No tiene derecho De formación nadie Exacto Eso es un tema De programa Porque ahora Podemos hablar De los jugadores Que se han ido Bueno Se ha ido Chuito González Que dijo Aquí en el programa Que se iba ya La decisión Que se iba a Colombia En exclusiva En exclusiva Al día siguiente Todavía los periódicos Estaban diciendo Que él se iba A México No, ya estaba tomada La decisión Ojo Y no se va a prueba Ya firmó Y pasó ya El examen Ménesis Eso es Y va a jugar Copa Sudamericana Así es Lo mismo que el Chacal Perdón El defensa central Chará Chará También se va También se fue Y mandó una carta Muy emotiva Un mensaje muy emotivo Me encantó Cuando leí el mensaje De él Y se nota El profesionalismo La diferencia El agradecimiento Y el agradecimiento Al club Claro Eso es muy importante Los compañeros Me encantó Me encantó Cuando leí Hoy estuve hablando Estuve hablando Bueno, ese si se fue a prueba Estuve hablando con Coco Carrasquilla Que estaba en el español De Barcelona Esta prueba Me gustaría Que este tipo de jugadores Fueran así como chugitos Contratados Estuve hablando también Con Diego Valanta Bueno, pues tengo relación Con esos jugadores Que están en Tel Aviv En Israel Estuve hablando con él Y bueno, con varios jugadores Saed Díaz ya Ya conversé un poco Ya no está en prueba Ya es jugador Así es Pero está aquí en Panamá todavía Pero ya es jugador Así que Sin pena ni gloria Dice acá Una información Fidel Escobar Está fuera del New York Red Bull Sin pena ni gloria El defensor panameño Aseguró que llevará Esta hinchada En el corazón Sus numeritos No le favorecían Solo jugó con el equipo Un total de 12 partidos En dos campañas De la MLS Y se comenta Que todavía Tiene ofertas En México Y en Europa En Croacia En Croacia Mientras sea jugador De la selección nacional Va a tener oferta Y es bueno Mientras sea bueno Ojalá que Le siga yendo bien Y bueno Nosotros estamos felices De que el fútbol avance De que el fútbol Se vaya del país Que exporte jugadores Entonces estamos felices Y acuérdense De estos tres presentadores Cuando ya vengan Con las lanitas Y vengan por acá Por el programa También y nos hagan felices Más soditas Algo nuevo Una comidita Algo Acuérdense Bueno yo te voy a decir Una cosa Yo estoy esperando Que algún día Felipe Baloy Gavilán Gómez Matador Tejada Me inviten Un almuerzo hermano Yo toda la vida Oye pero vienen Vienen firmados Por marcas internacionales Marcas famosas Vengan Tráiganos un tallecito Para el señor Ahí que la modele Un tallecito Para el señor Yo te voy a decir Yo he disfrutado Almuerzos con ellos Pero hermano Yo nunca 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 Vine con la misma Censura Juanca yo voy a pagar ahora Como le gusta a usted Un restaurante Un almuerzo Una cena Come más que una pena moral Oye pero es que Es muy rico comer No es Yo te voy a decir Una vez Una vez nosotros Es más Para la escondida Nos tiene que llevar Ahí a la comida No están enviando la comida Tenemos que ir a la escondida Yo le voy a decir A mi esposa ya Que se prepare Para ir a la escondida Si vamos a ir Ay en familia Yo también tengo familia Somos tres Si vamos Vamos a ir a la escondida O a comer pescado En Playa Leona También Que también Dice que hace un pescado Buenísimo Bueno Comer y comer Fútbol y comida A la felicidad El otro jugador El otro jugador Machado 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 Es muy posible Que vaya a Zapriza Es muy posible Cristian Martínez También sale De la MLS Si Cristian Martínez Ya está en Panamá Ya está en Panamá Disfrutando del solecito Yo lo que quiero Lo que quiero ya Es decir Porque El club Istra 1961 De Croacia Está interesado En Fidel Escobar Ya lo puse En Twitter Así es que Está interesado Está interesado Pero también Hay equipos de México Hay equipos también De México Fidel Escobar Hermanos Titularísimo En la selección Es que la ventaja Es que es un jugador Que hoy Es titular en la selección Y eso Lo va a mantener vigente Dentro de la intención De una oferta Por cualquier club De cualquier parte del mundo ¿Quién será el técnico De la selección? Gary Stemper No va a dirigir No va a dirigir Jorge David Ya es un hecho No sé quién No sé quién será el técnico Yo creo que Es muy posible que sea Jorge Pero habría que saber Las razones por las cuales No sigue Como interino Que era la condición Que tuvo Gary Stemper Hasta este momento ¿Por qué no sigue? Porque los federados Apenas ven Que él Tuvo un cierto protagonismo Y que ya la gente Lo pedía Entonces lo vamos a meter En la sombra Porque si no La gente lo va a pedir Entonces Agarraron Prefirieron ya decir Señor se acabó Su interinato Coja su sub 17 Y siga Pero yo creo que Gary Stemper Tenía el perfil Para tomar Y sobre todo Que él Él lo dijo Lo que pasa es que Hay mucha impaciencia Mucha impaciencia La gente Quiere resultados No es que Se debe entender Que este Este no es el equipo Que se trabajó Durante 10 o 12 años Este es un nuevo proceso Que va a tener Nuevos jugadores Que va a tener Que ver Una gama De jugadores Muy amplia Para poder entonces Tener un equipo De fútbol Una selección nacional A mí Yo se apostaba Yo se apostaba Por Gary Stemper La verdad Si yo lo apostaba Porque él tiene Que ver Mucho El rol Que jugaron Los nacionales Los de afuera Se sabe Lo que están haciendo La gente Los conoce Más si son extranjeros El técnico Que venga Pero Gary Stemper Conoce a los nacionales Sabe lo que está En el patio Y sabe lo que Han lidiado Y por lo que han pasado Como han sido Sus temporadas Y ha estado En los estadios Entonces Por esa parte También yo apostaba Por el profesionalismo De Gary Stemper Porque es muy profesional Bueno Pero No somos nosotros Los que decidimos Definitivamente No somos nosotros Y siempre se dijo Que era interino Así que Para que vamos A discutir Este tema Así que bueno No era el próximo jueves Este jueves Me ofreció Si él está en Panamá El presidente del Tauro Estar con nosotros Acompañándonos mañana Ojalá que Álvaro Álvaro Vargas Pero si no viaja Muy buena visita Si él no viaja Estará con nosotros mañana Perfecto Bueno Y tiene que decirle a Manuel Que tiene que venir Cuando quieran Cuando quieran Le digo que venga El viernes No, no Pero yo quiero que venga él Y que también venga Sauner El otro candidato Ok Sería bueno Ese día el programa Para los candidatos Vamos a preparar ese Claro Lo preparan Puede ser para el viernes Todavía hay tiempo Para que lo inviten para el viernes Sí Y abriremos Y abriremos las líneas telefónicas También ese día Así es Solamente por ese día Bueno Maribel Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Gracias por Gracias Noel Un placer Linda Y a todos ustedes Muchísimas gracias Los esperamos mañana Aquí a las nueve de la noche Para seguir con su programa De Fútbol TV Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!